¿Cómo están ustedes? Es un gusto nuevamente estar acá. Soy Roberto Abriones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis. En Mesa de Análisis hoy tendremos la visita de dos gratos académicos, dos amigos muy gratos de la Universidad Católica y transmitimos desde nuestro campus para ustedes precisamente para que escuchen este proyecto de internacionalización que nuestra universidad lleva a cabo y precisamente hoy me doy el gusto de presentar a los gratos amigos del Ecuador, del Instituto Politécnico de Leiría, que es un instituto de muy alto nivel en Portugal, ¿verdad? Sí. Ese bello país que algún día conoceré. Sí, señora. Felipe Mota es asesor de Relaciones Internacionales del instituto y Rita Cadima es vicerrectora académica. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Rita, ¿qué tal ha tratado Guayaquil? Cuéntame. Muy bueno. Una ciudad muy agradable. Bueno, eso está bien, está bien que me siga viniendo, ¿no? Pero para usted ya esto es varias veces. Sí, múltiples veces. Ya hace tiempo que estoy viajando de Portugal a Ecuador, justo un país hermoso, entonces es muy fácil considerar trabajo como el placer de viajar. Qué bueno. Dígame algo, ¿qué tan importante es este tema de la internacionalización en la educación moderna? Bueno, nosotros miramos la educación hoy, tiene que estar al respecto a la sociedad en que vivimos. Nosotros vivimos en un pueblo global y es imposible hoy vivir sin tener una, aparte de nuestras fronteras que son físicas y además extrañas, o sea, extrañas, ajenas a nuestro ser, nosotros vivimos globalmente. O sea, uno hoy con las redes sociales, con la internet, con las tecnologías, estamos todos juntos en el mismo ecosistema que se llama planeta Terra. Entonces, es muy sencillo. Sí, yo creo que como universidad, si queremos entrenar, preparar nuestros diplomados para trabajar en las empresas e instituciones a nivel global, es fundamental que la universidad apropie si es internacional. Prepararlos para esta multiculturalidad que es fundamental hoy en día cada uno de nosotros. Es un proceso insoslayable, ¿verdad? Vivimos en una aldea global, en una gran cultura global y muchas veces los aspectos de una cultura se transpolan a otras, ¿no? En nuestro país se come sushi, por ejemplo, o se celebra Halloween. Sin embargo, también es por la transmisión, ¿no? Sí, pero además de esta proximidad, la cultura tiene muchas diferencias. ¿Cómo se hace un negocio? ¿Cómo se complementa? ¿Cuáles son los costumbres? Y yo creo que es muy bueno para una persona que quiere trabajar en esta sociedad poder adaptarse, poder comprender, poder entender y respetar a los otros y las diferencias. Sí, esto es tan importante, Rita, ¿verdad? Porque imagínate que nuestros estudiantes van a manejarse, como decimos, ya no solo en un país, es necesario establecer vínculos que pueden ser comerciales, políticos o pueden ser de otra índole, educativos mismos, ¿no? Y por eso se necesita prepararse, ¿verdad? Nosotros tenemos con ustedes en Portugal algunas posibilidades de estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son esas posibilidades? Bueno, lo que, por ejemplo, en Ecuador en concreto hace desde 2015 que recibimos becarios de Cenecit. Y hace aquí un intercambio muy bueno con estos becarios que están yendo a Portugal para estudiar con nosotros. Además disto, estamos, como ejemplo ahora, procurando la colaboración con las universidades. Y ahora lo que nos trae aquí, esta posibilidad de trabajar con vosotros en colaboración, yo creo que es muy benéfico para las dos partes. Porque el currículo tiene que mezclarse, tenemos que adaptar, en el fondo, algo que ahora hablamos mucho de Europa, internacionalizar el currículo. Hacer un currículo no regional, no focal, pero el propio currículo, las asignaturas, tienen que tener más amplitud. El propio hecho de poder hablar un idioma muy bien, hablar muy bien el español, Rita, ¿no? No. Bueno, mejor de lo que hablan muchos extranjeros aquí en el Ecuador. La felicito. Gracias. Tú has venido varias veces, ¿verdad? En todo caso, en las áreas, en nuestra universidad desea ampliar esta relación hacia muchísimas universidades y en el campo de Portugal, en el área de Portugal, nos parece excelente toda la oferta educativa, que va primero a profesores también, estudiantes, administradores y por supuesto en algún momento serán también las autoridades que irán a capacitarse, ¿no? Sí, será. ¿En qué áreas es específicamente el convenio inicial? Bueno, ahorita mismo estamos para empezar dos áreas, son dos maestrías, maestría de administración pública y maestría de área de turismo, que son valencias que la Universidad Católica de Guayaquil ha ubicado como prioritarios. Tenemos también el apoyo al desarrollo de una nueva carrera aquí, para respaldarnos el desarrollo de una carrera nueva aquí en la universidad, igual, en el área de gestión industrial, pero también todo involucrado en un proceso de colaboración. O sea, el gran objetivo de este proyecto entre la Universidad Católica de Guayaquil y la Politécnica de Leiría es justo desarrollar un proyecto integral, donde, como habló muy bien, se va a distintos actores, estudiantes, profesores, no docentes, el staff de la propia universidad. Es justo hacer, aunque estamos un poco lejanos físicamente, estamos muy cerca a nivel de impartir conocimiento, impartir experiencias, incluso la propia problemática se puede acercar muy bien. Entonces, creo que es un proyecto muy interesante por lo que es integral. Sí, yo creo que también estamos muy cercanos por nuestras raíces, ¿no? Portugal es muy cercano a nosotros, como España, entonces, de hecho, son países a los que nosotros apreciamos, estimamos y quisiéramos siempre conocer, en mi caso, quiero conocer. En este tema de la internacionalización, ¿cuál es la importancia que dan las universidades en todo el mundo, por ejemplo, a la investigación científica? Yo creo que esta es una de las áreas que ahora, en los últimos años, estamos intentando aumentar. No solo estudios, pero hacer proyectos conjuntos, hacer la investigación. Realmente, a este nivel, creo que es donde podemos buscar más de este tipo de colaboraciones. Porque muchas veces, cruzando entornos y cruzando ideas y los conocimientos científicos, yo creo que es muy sencillo hablar la misma lengua y conseguir encontrar proyectos paralelos. No tiene que coincidir, porque pueden estar adaptados a cada realidad. Pero esto, yo creo que es una de las áreas que todos nos buscamos mucho por desarrollar. Muchas gracias, Rita. Vamos a un corte, porque en televisión el tiempo dicen que es oro, pero yo diría que es platino, porque es muy rápido, que se pasa y es apetecible. Gracias, amigos. Sigan con nosotros, porque esta entrevista está muy buena. Y los espero enseguida. No se vayan. No se vayan. Amigos y amigas, continuamos con el programa Mesa de Análisis, aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Recuerden que este programa lo pueden ver en todo el Ecuador, en todas las provincias, incluyendo las Islas Galápagos, en Pichincha, pues entra por los canales hermanos de las provincias cercanas. Y en todo el Ecuador tenemos nuestra transmisión, que ustedes pueden escuchar, yo sé que lo escuchan y lo ven, también a través de nuestras ondas de la radio, 1190M nos retransmite. Así que no hay excusa para perderse estos programas de la Universidad Católica. Y dentro del trabajo de la Universidad Católica en el Ecuador, la internacionalización para complementar los avances académicos y profesionales de nuestros estudiantes y profesores nos lleva a establecer convenios. Y ahora estamos hablando precisamente de un convenio que nos enorgullece con la Politécnica de Liria en Portugal. Y para ello tengo aquí, les repito, a Rita, que es vicerrectora académica de la Universidad, y a Felipe Mota, que es un amigo de la casa y ya ha venido varias veces. Entonces, es muy interesante el tema también del idioma, ¿verdad?, como estábamos hablando fuera de cámara, Rita. Sí, sí, porque yo creo que en Portugal tenemos más tradición de colaborar entre universidades donde se habla el portugués, y vosotros con universidades donde se habla el español. Y en esta parte en concreto de nuestras universidades da la posibilidad a estudiantes y profesores de aprender otra lengua, ¿no es? Entrenar un poquito, nosotros aprendemos un poquito de español con vosotros, y vosotros también pueden, los estudiantes están buscando mucho por algo de portugués, y aprovechando esta oportunidad de aprender una u otra lengua, que es una más valida cuando fueran ser profesionales en cualquier ámbito. Ese es un punto estratégico y muy adecuado en este momento, ¿sabe?, porque en el área en que yo me muevo, la investigación médica, nuestros profesores que escriben, escriben los resúmenes, los abstracts, no solo en inglés y español, sino también en portugués, ahora. ¿Por qué? Por el mercado de Brasil, que es un mercado académico muy grande, y el de Portugal, y hay muchos países de habla portuguesa. Entonces, ahora están escribiendo en inglés, en español y en portugués. Es increíble, ¿no? Déjame solo añadir un detalle que me parece interesante, que a lo tiempo que vengo a venir a América Latina, en particular a Ecuador, me di cuenta de una cosa, que si ustedes aquí en Ecuador hablan mucho más portugués de que piensan. Ah, sí, portuñol. No, 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 en verdad. Le comento algo muy raro. Si nos vamos a la parte de palabras, de vocabulario, ustedes tienen muchas, pero muchas palabras tienen vocabulario directo del portugués. En Madrid se habla que es coche, no carro. Nosotros hablamos carro en portugués. No hay esplanadas en Madrid, hay terrazas. Las esplanadas hay en Portugal. Yo me acuerdo una vez en Quito estaba buscando una terraza, porque yo había aprendido en España, donde es la terraza. La gente miraba para arriba de los edificios, ¿no? Esplanada. Esplanada, la terraza. Hay una alumna que habla portugués, pero la chica ha podido rapidito aprender español y poder estudiar medicina, ¿no es verdad? Pero sí, hay muchas cosas que nos acercan. Más son las cosas que nos acercan que las cosas que nos alejan, definitivamente, ¿no? Y en este tema de lo que hablábamos también fuera de cámaras, Felipe, el tema de la investigación nos permite no solamente investigar desde una sola óptica, sino que hay diferentes, ¿cómo se dice?, acercamientos hacia un tema determinado. Háblanos de eso. Bueno, la perspectiva es un poco pura analogía, ¿no? O sea, nosotros siempre pensamos en la internacionalización por el acto de viajar, pero el hecho de aportar a la investigación es muy importante explorar distintas perspectivas. Cuando viene un investigador de una escuela del paradigma de enseñanza de América, con un investigador de un paradigma de enseñanza de europeo, ellos vienen y aportan distintos conocimientos. Podemos estar hablando del mismo objeto, vamos por un cubo. O sea, tienes un cubo que viene por la mano derecha y la mano izquierda no se mira uno al otro y están enfocando el mismo objeto. O sea, es muy interesante cuando esos investigadores en el mismo espacio empiezan a partir sus conocimientos, sus perspectivas, su aprendizado que viene detrás, se desarrollan bastantes proyectos muy interesantes. Y eso ya tenemos alguna experiencia a lo tiempo que vamos haciendo el trabajo aquí. Y es, en verdad, un plus que se añade a la investigación y, además, te permite aportar nuevos retos. Esa es la parte muy interesante. Sí, a mí, Puchiga, yo estaría así como que de acuerdo en un 101%, porque me parece que esa es la modernidad, ¿no? En el sentido de que tú no puedes pensar que un problema se soluciona solo desde una vertiente, sino que hay que ver otras, ¿verdad?, que pueden ser enriquecedoras o pueden ser mejores aún de las que yo tengo. Eso abre, inclusive, hasta la posibilidad de que tengas mejores relaciones humanas en la sociedad, ¿verdad? Sí. Te puedas entender mejor. Sí, porque el hecho de estarmos hablando de personas de culturas distintas, con paradigmas distintos, con procesos de enculturación distintos, al momento que llegan a un punto que converge en el mismo interés que es desarrollar, estudiar, proyectar, ellos naturalmente van a buscar afinidades. Y es muy, muy interesante los trabajos que se hacen. Y aquí ya hemos visto, por ejemplo, tres o cuatro razones por las cuales nuestros chicos y nuestros profesores tienen que ir a Portugal. Bueno, digamos, a toda universidad de clase mundial, ¿verdad?, como la de ustedes que está preocupada por la visión holística e integradora del conocimiento, ¿verdad? En primer lugar van a ir nuestros profesores. ¿Cómo está previsto? Bueno, lo que está previsto ahora es un desarrollo conjunto de una maestría aquí en la universidad. Será una maestría de la propia universidad, donde tendrá incorporación y participación de profesores que vienen de Portugal. Ah, ya. Además de eso, esa propia maestría tiene previsto movilidad de sus estudiantes a Portugal por un tiempo. A Portugal, ya. La tesis que ellos tienen que luego desarrollar para se graduar de maestría será hecha en conjunto entre profesores de Portugal y profesores de aquí, de la Católica de Guayaquil. Fantástico. Me parece una oportunidad enorme. ¿Esa maestría en qué área del conocimiento es? Bueno, en la área de administración pública y en la área de turismo. Hay un detalle muy interesante. Con esto logramos incorporar conocimiento científico de ambas partes y que permitirá al estudiante venir luego tener su título reconocido directamente en la Unión Europea a través de no es porque nosotros pertenecemos a una red. Claro, claro. Entonces será un título doblemente reconocido. A mí me parece una cosa. Bueno, felicitaciones también a ustedes y a las autoridades de la Universidad Católica porque a mí me parece una oportunidad nueva, una oportunidad que hay que aprovechar. Vamos a un corte, amigos y amigos, para conseguir, para seguir con nuestro programa en el que estamos hablando de internacionalización de la Universidad Católica y precisamente sus vínculos con la Politécnica de Leiría en Portugal. Ya regresamos. Amigos y amigas, estamos en la recta final de nuestro programa Mesa de Análisis y realmente es un programa dedicado a la Academia, a la internacionalización de nuestra Universidad Católica y hay un área de relaciones internacionales que depende directamente del rectorado y que precisamente está orientando esta visión de nuestra Universidad. Y para ello tenemos a la Universidad Católica de la Politécnica de Leiría, tenemos a Felipe, nuestro amigo, que va a seguir viniendo al Ecuador con toda seguridad. Y estamos muy contentos de poder escuchar todos estos proyectos que el rectorado de la Universidad Católica tiene para nosotros. Y pues bueno, Portugal es un país muy, ¿cómo se diría? Un país en el que se puede vivir con tranquilidad. O sea, se lo ve como, o sea, comparado con otras realidades, ¿no? La nuestra misma que ustedes tienen que estar escuchando todo lo que se dice. Sin embargo, como que es un país en el que se puede estudiar. Sí. O se puede viajar o caminar libremente. Es muy seguro, ¿no? Sí, Portugal es un país muy pequeño con respecto a Ecuador. Portugal es un 30% del área de Ecuador. Tenemos 10 millones de habitantes. Somos un país que se caracteriza mucho por su gente que acoge muy bien a los extranjeros. Somos un país de una... bueno, somos católicos. Es una rica cultura, una rica historia. Sí. Sí, todo. Aquí lo estudiamos. Claro, ya tenemos casi mil años de historia. Sí, sí, historia. Y entonces para nuestros maestrantes, para nuestros estudiantes, profesores, va a resultar también una experiencia magnífica, ¿no? Es seguro. Sobre todo buscamos siempre la seguridad, ¿no? Sí. Y eso también. Y la calidad académica, que creo que también es muy alta. Sí, nosotros somos un país con muchos años, centenas de años, y las universidades, muchas de ellas, han comenzado a más de 700 años. Sí, ¿no? Claro que muchas, las politécnicas son más recientes, pero hay toda una historia y toda una evolución de la educación superior en Portugal que yo creo que se marca por la calidad. Pero hablabas de la seguridad y esto es algo que nuestros estudiantes que ven de fuera nos dicen mucho. Sí. Los estudiantes están aquí hasta las 4 de la mañana, o sea, los estudiantes están hasta las 4 de la mañana, salen caminando para ir a sus casas. Sí, claro. Y sobre todo lo que afecta mucho a los chicos también es el ambiente, ¿no? Cuando los ambientes son tensos, los ambientes son politizados, la politiquería invade. Entonces los chicos se sienten como estresados, pero cuando el ambiente es tranquilo, cuando la gente es buena, y hasta el clima, porque el clima me han dicho que también es interesante, es bastante bueno el clima. Bueno, en cierta época tenemos las 4 estaciones, ¿no? No tenemos 4, no es como aquí. Ahora mismo estamos en una época muy fría ahí en Portugal. Pero, ¿sabes cuánto nuestros chicos que no están acostumbrados a tener 4 estaciones lo disfrutan, pues, ¿no? Sí. Porque aquí no, aquí es lluvioso o seco. Pero a los ecuatorianos les gusta mucho. Sí, claro. Pero claro que cuando llegan, comence el invierno y ahí los primeros… Sí, sí, sé que eso mucho del frío. El frío y la diferencia de los días, que es marcante también, porque nosotros en el periodo de otoño e invierno, los días se reducen, el sol, la luz del día, para que tengan una idea, el 22 de diciembre, que es el día más corto del año, el día, el sol se mete a las 8 de la mañana y empieza a las 8 y termina a las 4 y media de la tarde. Ah, ya. O sea, es mucho, se recorta bastante. ¿Se ve en eso en los países como en otras estaciones? Por lo contrario, sí, sí. En Canadá venía, yo veía que a las 11 de la noche seguía brillando el sol, imagínense. Ah, en el verano. En el verano, exactamente. Bueno, y nosotros, pues, ¿qué hacen? Una vez que se lanza este programa, se podrán inscribir nuestra gente, ¿verdad?, a estos programas. ¿Y para cuándo se tiene previsto iniciar ya el proceso? Bueno, eso es algo que no depende directamente ni de nosotros ni tampoco, porque hay las autoridades competentes en Ecuador que tienen que aprobar el proyecto. Ah, ya tiene que haber. Si estamos en eso, pero creo que va a tardar algún tiempo, no mucho, esperamos, pero nosotros estamos listos para empezar. De la parte de la Universidad Católica de Guayaquil y de Politécnico Portugal, estamos listos. Sí, yo creo que también debe haber mucho interés. Tenemos cientos de profesores, cientos, y yo soy uno de ellos, haciendo doctorados y maestrías fuera del Ecuador. Viajamos constantemente y, pues, es un esfuerzo que hace la Universidad para preparar a su grupo académico. Créeme lo que son cientos, ya deben haberlos conocido. Por lo tanto, habrá mucha gente que quiera ir a estas maestrías que me parecen muy interesantes. Y luego, también, aprender, como decías, otro idioma, que para mí también es muy motivador, muy motivador, porque siempre hablar... Sobre todo que el portugués es un idioma muy semejante, tienen palabras comunes. Si yo hablar en portugués no hay problema ningún, nosotros conversamos directamente... Sí, yo te puedo entender, si hablas en portugués. Todo me lo entiendo. Hay muchos futbolistas brasileros y portugueses, aquí el pueblo es futbolizado, pero la academia se enriquece con esta presencia. Yo quiero agradecerles mucho por estar aquí, dejarlos con sus palabras finales, y agradecerles y comprometernos para que la próxima vez que vengan al Ecuador, a Coyaquil, vengan a mi programa y poder conversar nuevamente de las experiencias nuevas, ya hablar de sus particulares experiencias como profesionales en áreas determinadas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es tu área? Matemáticas. Uy, qué lindo. Inteligencia artificial. Ay, muy grande, mira. Pero aplicar en el área de marketing. Claro, claro. Pero entonces son temas que me encantaría. ¿Cuándo se van? Ojalá que nos vayan pronto. Hoy. Mira, porque ya me encantaría hablar de sus áreas específicas. Ah, ok. Sería muy, muy, muy interesante ambas. Les agradezco mucho. Los dejo con sus palabras finales para mis... Eso les va a decir que es un gusto. Entonces, gracias por estar aquí. Y creo que vamos a empezar una boa colaboración que nos va a disfrutar a todos y que va a mejorar nuestro trabajo en las universidades. Turismo es muy interesante porque este es un país que plantea ser un país turístico. Sí, un país lindísimo. Sí, sí. Y cómo vender muchas cosas turísticas. Yo creo que puede crecer mucho a nivel mundial, traer todo el mundo aquí. Bueno, ahí van a haber muchos chicos interesados y muchos profesores seguramente en turismo. Felipe. Bueno, hablando de las áreas, yo creo, empezando por las áreas de turismo, yo creo que Ecuador es un producto natural para el mundo de turismo. O sea, ustedes tienen todo. De todo con todo para todo. O sea, tienen un potencial mucho más rico que cualquier otro recurso natural que haya, que es el turismo. Hay mucha diversidad, ¿verdad? No, es increíble. En media hora tú puedes estar en las nieves de un... Y aquí en media hora puedes estar en el calor de Guayaquil. O sea, una cosa increíble. Y vivir una cultura, la cultura antina. Bueno, cuando se ingresa a la Amazonía. Diferencias. Muchas diferencias. Exactamente. Es único. O sea, esta es una experiencia única que puedes tener en Ecuador. Bueno, y comentar que para nosotros es muy interesante. Es un orgullo también estar aquí. Y bueno, y es un reto a ambas instituciones. Porque esto no es para las propias instituciones. Más bien para sus estudiantes. Sí, es correcto. Para que en conjunto a sus profesores, a sus investigadores, se desarrollen. Y aprovechen ese hecho de estar en un pueblo global. Se viaja de la mañana de un lado a otro. Y aprovechar ese proyecto en conjunto. Entre dos sistemas, dos países, dos continentes. Bueno, muchas gracias por venir. Y también tengan la seguridad que tienen aquí ustedes aliados académicos muy, muy, muy cercanos. Nos estamos dispuestos siempre a apoyar. Y qué bueno que nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenga esa visión a través de su programa de Relaciones Internacionales y del Rectorado, que nos permita a los profesores, yo soy uno de ellos, mejorar constantemente para bien de sus estudiantes. A los estudiantes, conocer la realidad mundial y no quedarse en su paisito. Y para todo el Ecuador, siempre, siempre encontrar derroteros nuevos. Agradezco su constante apoyo a través de las redes sociales. Me mandan mensajes. Gracias por todo. Y estamos viéndonos la próxima ocasión con todo afecto. Soy Roberto Abrián Jiménez y este fue su programa, Mesas y Análisis. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.